Y en otro tema, el pago de la liquidación de los 17 integrantes del gabinete que conformó la ahora alcaldesa con licencia, Bárbara Botello, costará cerca de 9 millones de pesos. Esto lo informa el tesorero Roberto Pesquera Vargas. Ya está empezando a despacharse con la cuchara grande, evidentemente. El funcionario municipal detalló que el municipio dejará al alcalde Héctor López Antillanón un presupuesto de 21 millones de pesos destinado a cubrir las liquidaciones que se deriven del cambio de administración. En caso de que todo el gabinete sea cambiado, 12 millones de pesos restantes servirían para liquidar a mandos medios operativos. Esto explicó Pesquera, quien dijo que el ayuntamiento que entra no encontrará ningún boquete en las finanzas municipales. Escuchemos. Vamos, lo que les quiero decir es, no van a recibir un hueco, no va a haber un boquete, la administración va a seguir funcionando tersamente, por así llamarlo. Entonces, no va a haber sustos. Nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta que tenemos que pagar 150 millones del IMSS, que había que correr 500 policías que no habían aprobado las pruebas de confianza. Estos boquetes o estos pasivos contingentes no los va a tener la siguiente administración.